En la jornada de este martes, el Consejo Económico de la Parroquia San Miguel de Arcángel recibió un aporte de la Gobernación de Itapúa. Tenemos que terminar la pared del fondo, arriba tiene que ir una loza de 16 metros de altura, o sea, en el coronamiento va a tener 16 metros. Y esto ya es un proyecto que hace bastante tiempo que ustedes están tratando de ponerlo en marcha. Desde el 2015 que estamos construyendo, sí. Bueno, y cada vez están más cerca de alguna manera. Claro que sí, es el segundo año que estamos recibiendo aportes de la Gobernación. Él prometió por cinco años dar los aportes de 50 millones cada uno. Con el Consejo Económico de la Parroquia también me imagino que en paralelo realizan muchas actividades para llegar a su objetivo, ¿no? Claro, es más, la gran parte del templo se está construyendo con el trabajo de la comisión, ¿verdad? Que es el árbol trabajo, que es una gente incansable, que no descansa, que a pesar de la pandemia está trabajando y estamos juntando los fondos. ¿Y cuánto implicaría el total de los gastos que está demandando esta construcción? El total de presupuestos son 2.700 millones. ¿Y ya van por cuánto el porcentaje ya de los ejecutados se podría? 945 millones, más o menos. ¿Tienen bien contabilizados, bien organizados? Sí, sí. Bueno, ¿y para qué año ustedes proyectan que esto ya se concrete? Yo creo que para el 2022, más o menos. ¿Y siguen con la esperanza de que también recibir aportes, tanto de la gobernación o de otras instituciones? De hecho, ya recibimos también de la Municipalidad de Cambretá anteriormente, en los años anteriores, y ahora justamente tenemos una donación NN de 60.000 ladrillos, que es lo que falta para completar toda la pared. Ah, es una persona anónima que quedó. Anónima es justamente una persona que recibió un milagro de San Miguel y está pagando una promesa. Miembros del Consejo Económico y la comunidad de toda la parroquia agradecieron el apoyo y respaldo recibido permanente por parte del gobierno del séptimo departamento.